El Soleil Bribai, bribai, bribai Michael, Mickey y yo, dímela que hay Dímelo, baby Tú, tú tienes calentura Algo que me gusta a mí Imagina que bailamos Bien pegado, apretado Y después nos besamos Suavecito Suavecito Si te beso en la discoteca Yo tu man y tú mi muñeca Si los dos saboreamos Ay, qué rico estar pegado Bailándolo suave Bailándolo, dolor Bailándolo suave Ay, qué rico bailo Suavecito Ay, qué rico bailo Baila, yalo Yo te vi, tú me viste Te invité un par de pasos y quisiste En el mismo momento me diste En el centro del pecho me diste Como una flecha directo al corazón Fueron tus ojos Esa gran emoción Que me llena Pégate más Tu cuerpo y el mío Rosando, nena Shoka Cuando shoka, shoka Respiración boca a boca Dale beba Que esto va por mí Lúcete ahora que estamos aquí Apretado Bien sudao Danzalo, danzalo, danzalo Suavecito Chiqui, ah, chiqui, ah, chiqui, ah, chiqui, ah, ah Suavecito Chiqui, ah, chiqui, ah, chiqui, ah, chiqui, ah, ah Si te beso en la discoteca Yo tu man y tú mi muñeca Si los dos saboreamos Ay, qué rico estar pegado Bailándolo suave Bailándolo, dolor, oh, oh Bailándolo suave Ay, qué rico bailo Suavecito Ay, qué rico bailo Baila, ya Baila, 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 nena Baila, baila, bailalo Tú, tú tienes calentura Chiqui, ah, chiqui, ah, ah Algo que me gusta a mí Yeah, yeah Imagina que bailamos Bien pegado Apretado Y después nos besamos Besamos, besamos, besamos Suavecito Y después nos besamos bien rico Mamá Suavecito Suavecito Fiel con piel Suavecito Suavecito Bailo Pégalo a ti Suavecito Bailo Suavecito Oh, beba Pégate Ven acá Si te beso en la discoteca Si te beso en la discoteca Yo tu man y tú mi muñeca Si los dos saboreamos Ay, qué rico estar pegado Bailándolo suave Ay, qué rico bailo Suavecito Ay, qué rico bailo Baila, yal Ay, qué rico bailo Suavecito Ay, qué rico bailo Baila, yal Ah, ah Chiqui, ah Chiqui, ah Chiqui, ah Sibirijau Sibirijau Ah, ah Chiqui, ah Chiqui, ah Chiqui, ah Michael Miquijau Le soleil Le soleil Le soleil Le soleil Le soleil Gracias.